Aubei, mientras en México y el mundo entero admiran lo que Corea del Sur hizo al eliminar a Alemania de la cita mundialista, parece que en ese país asiático no están tan contentos Rae. Un grupo de aficionados corecos tiraron huevos a los jugadores, en la arribada del plantel. Obviamente, los peloteros no esperaban esta recepción en el aeropuerto y ni que decir la prensa internacional. Los corecos estuvieron a punto de clasificar y solo faltó que México le gane a Suecia, cuestión que no se dio. Lamento que no hayamos cumplido nuestra promesa de llegar a la fase de eliminación directa, es lo que más queríamos, le bajó Heung-min-sung, líder de esta sele coreana en rueda de prensa. En México, mientras en México todo fue al revés por ejemplo, los hinchas fueron a la embajada coreana en ese país y festejaron hasta con el embajador.